Vamos a dar inicio con esta presentación interesante que es la de Oracle Autonomous Database en APEX Ahora sí que el primer paso para las nuevas generaciones de plataforma de base de datos Vamos a pasar aquí la presentación y bueno mencionando aquí que actualmente los speakers del día de hoy A servidor Gilberto Monroy, Esther Mendoza y Armando En este caso bueno la dinámica prácticamente va a consistir en que voy a dar una pequeña introducción de lo que es Autonomous Database y APEX o Application Express Y posteriormente mis compañeros Esther Mendoza y Armando Martínez pues nos estarán apoyando para hacer nuestra demostración en vivo de estos productos Actualmente nosotros somos miembros o parte del team de soluciones de Oracle Solution Centers Un área interna prácticamente dentro de Oracle que finalmente tenemos la misión de apoyar a nuestros clientes para que tomen una buena decisión al momento de elegir prácticamente sus equipos Hacemos pruebas de conceptos, workshops, presentaciones, demostraciones y actualmente contamos con varios data centers alrededor del mundo Además de los data centers que actualmente tienen la parte de la nube Estos data centers que nosotros tenemos vamos a tener prácticamente equipos de última generación para que podamos ayudar a nuestros clientes a que puedan hacer sus pruebas en estos equipos Como les comentaba la presentación, la agenda prácticamente consiste en la presentación inicial en la cual estoy participando Posteriormente pasará la sesión con Esther para que nos muestre prácticamente la manera en cómo nosotros podemos aprovisionar de manera rápida lo que es la base de datos autónomas Y Armando prácticamente nos ayudaría a ver la integración de lo que es esta plataforma de desarrollo que es APEX con la integración de Autonomous Database Algo muy importante al día de hoy es que como lo vimos inclusive en las presentaciones de la mañana Vimos la parte de inteligencia artificial, la parte de Machine Learning que son temas muy importantes en el desarrollo prácticamente de la tecnología Que está envuelto prácticamente en varias cuestiones, por ejemplo en desarrollos, creación de videojuegos, en procesadores Y actualmente pues es parte principal de la base de datos En este caso nuestra base de datos es totalmente autónoma La base de datos actualmente se automaneja, se autosegura y se autorrepara Pero algo más importante es que esta base de datos nos va a ayudar prácticamente para analizar Sobre todo enfocarnos prácticamente en lo que es la parte principal de nuestro negocio La información, los datos, poder analizarlos sobre todo y poder obtener grandes beneficios de esta información Algo muy importante dentro de lo que es la base de datos autónoma es que dentro de lo que es la base de datos Ahora vamos a tener algoritmos de Machine Learning que nos van a ayudar principalmente A poder generar todo este mecanismo de autonomía La parte de la seguridad, la parte de la integración, la optimización, el desempeño, la escalabilidad Que son claves muy importantes para lo que es una base de datos totalmente autónoma Y para esto quisieras hacer una pequeña aquí pregunta prácticamente Sobre todo comparándolo con lo que es la autonomía en los carros ¿Cuál es la principal diferencia que hay entre lo que es un carro autónomo a un carro normal? En este caso pues vamos a saber que la respuesta es obvia Prácticamente la inteligencia artificial o los robots están haciendo en su mayoría La gran cantidad de trabajo que hoy en día los humanos hacen ¿Y por qué esto es bueno? Algo muy importante es que la mayoría de los errores que hoy en día podemos identificar Son causados totalmente por acciones humanas O errores humanos como normalmente les llamamos Y esto también sucede prácticamente en lo que es la tecnología Vamos a ver que por ejemplo en este análisis Vamos a ver que tenemos por ejemplo el 20% de las fallas y de los eventos que hemos tenido En la parte de la tecnología sucede prácticamente por lo que son fallas En los equipos, en el software inclusive Pero el gran porcentaje de estos eventos o de estas fallas Sucede en lo que es derivado de los errores prácticamente humanos Y por eso Oracle viene con esta propuesta de este nuevo servicio Que es la base de datos autónoma En la cual nosotros pues finalmente nos vamos a enfocar a lo que es la parte de los datos Y para aquellos que son o que han tenido la tarea de trabajar con lo que es La parte de la administración de una infraestructura de base de datos Saben que prácticamente involucra o requiere de bastante, demasiado tiempo En dedicarle lo que es la administración, la instalación, el tuneo de la base de datos El tuneo de lo que es la parte de la seguridad sobre todo Y en este caso todo esto prácticamente lo va a hacer de manera automática En este caso Autonomous Database Actualmente tenemos varios servicios Sobre todo lo que es Exadata, Exadata on-premise Exadata en la nube Exadata at-customer Y el servicio que es en este caso Autonomous Database Pero algo interesante, ¿qué es esto de Exadata? Exadata finalmente es una plataforma en la cual Oracle ha invertido prácticamente varios años de desarrollo Para tener la mejor plataforma donde la base de datos de Oracle Corra con el mejor desempeño, con la alta disponibilidad que se requiere para las corporaciones Y para las empresas de tipo Enterprise Prácticamente es una plataforma que tiene grandes capacidades, grandes características Que benefician en el desempeño de la base de datos Y bueno, pero estamos hablando prácticamente de lo que es la base de datos autónomas Que tiene que ver lo que es Exadata Finalmente, para que nosotros tengamos la parte de autónomos Vamos a tener la consolidación de toda esta tecnología La plataforma, la automatización de los data centers La inteligencia artificial o Machine Learning Nos va a dar como resultados la parte de la base de datos autónoma Entonces, prácticamente la base de datos autónoma Es el producto, es la consolidación de estos principales componentes Y bueno, al final de cuentas, pues nosotros podemos decir Oye, pero es que a lo mejor es de puro nombre, ¿no? O sea, es un producto que es nuevo Pues la realidad es que Oracle, desde los primeros releases que ha tenido la base de datos En cada nuevo release hemos tenido, hemos ido innovando en las nuevas características Y sobre todo en características que son enfocadas a la parte de automatización de ciertas tareas En el performance, en la seguridad, en el almacenamiento, en el tuneo, en la reparación Y finalmente, no solo es en relación con la parte de software Sino también, todo también tiene que ver con la parte de la infraestructura Tenerla, contar con la infraestructura como es Exadata prácticamente Que también ha evolucionado, que también ha tenido innovaciones Todo esto ha dado consecuencia a que podamos tener el día de hoy Lo que es una base de datos totalmente autónoma Y esto nos va a beneficiar prácticamente en reducir el tiempo que le invertimos Como son las tareas de administración, de aplicación de parches Por ejemplo, la parte de seguridad En el momento que tenemos problemas de performance Investigar, tratar de solucionar Todo esto requiere prácticamente tiempo Entonces, aquí es donde la base de datos autónoma nos va a ayudar A identificar de manera automática y solucionar estos problemas también Se va a asegurar, se va a autorreparar Y sobre todo, se va a optimizar prácticamente Entonces, ahora sí que la parte de autónoma Vamos a ver que tenemos varias características Como es la parte de aprovisionamiento Como bien lo mencioné, vamos a tener lo que es una plataforma Donde involucra prácticamente lo que es el hardware, el software Y las aplicaciones en sí que se requieren para tener este tipo de servicio Pues todo esto se va a aprovisionar de manera automática De una manera muy sencilla Lo vamos a ver en unos momentos en la demostración con este Vamos a ver cómo podemos desarrollar de manera fácil Lo que es un servicio de base de datos autónomas Dentro de una plataforma que nos ofrece un gran performance El tema de seguridad que siempre es algo muy importante Sabemos que cuando nosotros aplicamos O necesitamos aplicar parches en este caso Es totalmente enfocado para el tema de seguridad En este caso, la base de datos Toda la infraestructura va a estar totalmente automatizada Para aplicarse lo que serían los parches de manera automática Van a tener mecanismos de seguridad como encripción de datos Y todo esto se va a hacer transparentemente para el usuario El usuario ni siquiera se va a enterar de que su base de datos está encriptada Está protegida de punto a punto La administración tanto de la infraestructura como de la base de datos De la seguridad va a ser automáticamente Hecha automáticamente En el tema de la protección Los respaldos, las restauraciones En el tema de disaster recovery Todo esto viene incluido dentro de lo que es la parte de la base de datos Así también puedo mencionar que en el tema de performance Vamos a ver que dentro de lo que es el motor de la base de datos En este caso, el optimizador Vamos a ver que vamos a tener algoritmos Que van a estar aplicando precisamente en toda la información En todos los datos que se generan dentro de esta base de datos Y esto nos va a ayudar a tener Vaya, una base de información que alimenta En este caso a los algoritmos Para poder determinar mejores formas de ejecutar De entregar un mejor desempeño En todas las operaciones que hagamos dentro de la base de datos Si en algún momento se requiere procesamiento Espacio Inclusive todo esto lo va a detectar la misma base de datos Los algoritmos La inteligencia que va a tener la base de datos Lo va a hacer de manera automática Y se lo va a ir otorgando conforme lo va necesitando Actualmente tenemos varios servicios El que es el SERPLESS Prácticamente es deployar una sola instancia Un solo servicio de base de datos Muy fácil, muy rápido Que es lo que vamos a ver Pero también ahí está el servicio dedicado Donde nosotros podemos tener acceso a la plataforma Para poder deployar nuestras bases de datos autónomas Con ciertas características Como poder decir dónde queremos hacer los respaldos Cuándo queremos hacer los respaldos Cuestiones de este tipo Y para aquellos que en algún momento tienen Una preocupación de que su información Finalmente no saben dónde está En qué parte de la nube está Y quieren tenerlo Quieren tener un poco mayor Quieren tener prácticamente control De lo que es su información O sus datos Está el servicio de App Customer Esto quiere decir que nosotros estamos llevando Todo lo que es Oracle Autonomous Database Hoy en día a la parte de Data Center De nuestros clientes Y las cargas que actualmente soporta En este caso la base de datos autónomas Pues como lo mencionaba Son de diferentes tipos ¿No? Cargas de tipo Data Warehouse Como son Data Mart Data Lake Cargas de tipo transaccional Batch Internet of Things Entre otras Y el nuevo servicio que tenemos de autónomos JSON Con la capacidad de tener La posibilidad de soportar El lenguaje nativo En este caso de JSON ¿No? Y bueno ¿Qué más tenemos con Autonomous Database? Finalmente tenemos una Un servicio donde podemos nosotros Subir nuestra base de datos Donde no nos preocupamos Por el tema del mantenimiento Del software Del hardware Y que también Nos va a ayudar prácticamente A subir nuestros datos inmediatamente ¿No? Sin embargo Con el tema de aplicaciones ¿Qué podemos ¿Cómo nos podemos beneficiar? Bueno La parte de Autonomous Además de todas estas características Nos va a otorgar ciertas herramientas Vía web Que podemos utilizar Para sobre todo El desarrollo de aplicaciones De tipo web ¿No? Ya sea Aplicaciones móviles O aplicaciones En este caso Fácil Escalables Sobre todo Y seguras ¿No? Y por eso Es el tema principal En este caso De hablar de lo que es también Apex Entonces Apex viene Incluido dentro De lo que es Autonomous Ahora que veamos Cuando generemos Una instancia De lo que es O el servicio De lo que es Una base de datos O un servicio Autonomous Vamos a ver Que tenemos Estas características Que es la parte De Apex Y que vamos a poder Utilizarla Para desarrollar Aplicaciones De una manera Muy fácil Muy rápida Con lo que es Un framework Un ID Que finalmente Va a ser muy fácil De utilizar Va a tener Muchas herramientas Muchas características Nos va a poder ayudar Inclusive a convertir Nuestros actuales archivos Que tengamos Por ejemplo En diferentes formatos Al formato En este caso De tipo web ¿No? Poder hacer Utilizaciones Vía Las aplicaciones Y esto va a incrementar Prácticamente La productividad De nuestras tareas Sobre todo ¿No? Finalmente Es un complemento Para nuestras Nuestras Herramientas Que tenemos El día de hoy Y como les comentaba Las aplicaciones principales Que vamos a poder desarrollar Son aplicaciones De tipo desktop De tipo mobile Vamos a poder Generar aplicaciones Para visualizar Reportes Formatos Entre otras cosas ¿No? Y finalmente Todo este framework Que es Que lo vamos a ver En unos momentos más Nos va a ayudar A poder utilizar También Esas habilidades De tipo SQL Que tenemos Al día de hoy ¿No? Entonces Como les comentaba Apex Viene integrado Totalmente Con Autonomous No se tiene que instalar Prácticamente nada En el momento Que nosotros Generamos una instancia Que nos toma Muy poco tiempo Prácticamente Unos Un par de minutos Inmediatamente Vamos a tener Esta herramienta Donde nosotros Vamos a poder Desarrollar De una vez Lo que serían Nuestras aplicaciones ¿No? La aplicación es Vía web Y finalmente Pues ahora sí Que es momento De ver todo esto En la demo Y para esta demo Pues nos va a ayudar En este caso Primero vamos a empezar Con Esther Antes Hola a todos Muy buenas tardes En esta parte En esta primera parte De la demo Vamos a ver Cómo vamos a crear Una base de datos Autónoma Dentro de la nube De Oracle Y para esto Pues aquí tenemos Un tenant De Cloud Estamos conectado A lo que es En Estados Unidos A Ashford Y desde aquí Vamos a acceder A la parte De Autonomous Transaction Processing Donde veremos La información Que nos solicita Para podernos Poder crear Una base De datos Autónoma El primer Paso Que tenemos Que hacer Es seleccionar El compartment En este caso Mis compañeros Cada uno De nosotros Tenemos un compartment Que nombre Le vamos a asignar Para que se muestre Esta base De datos Le voy a dar El siguiente SG Virtual Demo Y me va a preguntar El nombre Como tal Para esta base De datos Autónoma Y bueno En la siguiente parte Para poderla crear Nos va a solicitar Qué tipo De carga De trabajo Va a llevar Esta base De datos Como bien Lo vimos En la parte De la presentación Con mi compañero Gil Existen Tres tipos De tipo De Data Warehouse Para explotación De datos Tenemos Lo que es El JSON Como tal Para temas De desarrollo Y almacenamiento De archivos JSON Y el Transaction Processing Como tal Para temas Transaccionales Y en la cual Es la que vamos A seleccionar Para esta base De datos El siguiente Campo Que necesitemos Seleccionar Es el tipo De despliegue Actualmente Tenemos dos Uno es el Shared Y el otro Es el dedicado Respecto a esto Va a depender El tipo Del performance De la base De datos Que nosotros Vamos a utilizar El dedicado El dedicado Se ejecutaría En un Exadata Dedicado Para ustedes Y en el tema De Infraestructura Compartida Es igual Es igual Dentro de un Exadata Pero comparten Con otras bases De datos De otros Clientes Todo va Encriptado Y todo Tiene tema De seguridad No es que entre Ustedes Puedan ver La información De otros De otros Clientes Sino que Simplemente Pues involucra El tema De dónde Vamos a estar Corriendo Nuestra base De datos Podemos tener En el caso De que Estemos apenas Conociendo La nube De oracle El siempre Free Creo que Aquí se me Salió Aquí le Aplané Por error Esto Entonces Es aquí De transaction Shared Y estaba En la parte De que Podríamos Seleccionar Si queremos Que esta base De datos Siempre sea Free O sea Que no tenga Algún costo En este aspecto Te va a limitar En el tema De cuánto tiempo Puede estar Sin utilización Y en el dado caso Que lleve Más de cierto Más de tres meses Tú pues ya Oracle la reclama ¿No? Entonces este Este tipo de base De datos Always Free Pues va a ser Para temas De desarrollo De pruebas En este caso Lo vamos a dejar Que sea Tipo Normal Y Bueno ¿Qué tipo de versión De base de datos Vamos a Crear? Que es la 19C La versión más reciente De datos De Oracle Vamos a poder Seleccionar Cuántos O CPUs Vamos a querer Para esta base De datos Yo en este punto Lo voy a dejar Por el default Y también Me va a preguntar Por el tema De storage ¿Cuántos teras Quiero asignarle A esta base De datos Que estoy creando? También Nos va a dar La opción De permitir Autoescalamiento En este aspecto De acuerdo De acuerdo A la cantidad De cores Que nosotros Asignamos Y de acuerdo A la utilización Que tenga Y con todo Este tema De la inteligencia Artificial Que tiene En la base De datos Autónoma Va a poder Incrementar La cantidad De CPUs De acuerdo A las necesidades De servicio En el momento Por último Nos va a preguntar El usuario Administrador ¿Qué contraseña Le vamos a ajustar? En este aspecto Nos va a pedir Que sea Al ser temas De número Pública Que tenga Ciertas características Como letras Mayúsculas Minúsculas Números De esta manera Para Que nosotros Podamos Ingresar Más adelante A todas Las aplicaciones Que tiene Que viene Integrada Con nuestra Base De datos Autónoma En el caso Del acceso Podemos Configurar Ya en aspectos De nube Más avanzados Lo que son Las virtual Cloud Networks O en este caso Permitir Un acceso Seguro Especificando IPs Y virtual Cloud Networks Hacia esta Base De datos En el tema De licenciamiento Para aquellos Que se migran De temas De on-premise Hacia la nube Pueden traer Esas licencias Que tienen Actualmente Hacia la nube De oracle Y o En el caso De que no Actualmente No tengan Alguna licencia Que les incluya Una nueva licencia Y bueno Aquí nosotros Vamos a darle Click En crear Nuestro Autónomo Database En este caso Me va a decir Que se está Aprovisionando El proceso Para crear Esta base De datos Es de aproximadamente De 3 a 5 minutos Pero yo previamente Aquí tengo Una creada Para este evento Para que podamos Interactuar con ella Y en este punto Vamos a poder Ver el resumen General De esta base De datos Que creamos Cuando fue creada Y el OCID Que es el Identificador Único Dentro de la nube Para que nosotros Desde ahí Podamos hacer También Desde línea De comandos Ajustes Dentro de esta Base de datos Vamos a ver La información Que nosotros Seleccionamos Cuando creamos Y también Vamos a poder Ver las opciones Disponibles Que podemos habilitar Dentro de esta Base de datos Como temas De autónomos DataGar Que es para este Tema de alta Disponibilidad Dentro de esta Base de datos La parte De backups Aquí Por default Él configura Los backups Pero nosotros También podemos Configurar Backups Manuales Para que nosotros En dado caso Que vayamos a hacer Un cambio De aplicación Importante Nos respaldamos Con un backup De nuestra Base de datos Podemos Configurar El tema De las personas Que acceden Hacia esta Base de datos Y también Vamos a poder Ver la información Del mantenimiento De esta base De datos Que como veíamos También En ese aspecto Oracle Se ocupa De que nuestros Clientes Vayan con Las últimas Actualizaciones Para obtener Todas estas Nuevas ventajas Este tema De las actualizaciones Se hace una vez Por cada tres meses Para que de esta manera Pues tengamos Nuevas funcionalidades Y estemos Cubiertos Respecto a Buses De seguridad Que se vayan Encontrando Otra cosa Que me gustaría Mostrarles Que integra Esta base De datos Autónoma Son todas Estas herramientas Con las cuales Viene integrado Esta Autónoma Database Como podrán ver Tiene lo que es El SQL Developer Web En el cual No sé si Algunos de ustedes Haya usado Lo que es Esta herramienta En su modo On-premise En este caso Voy a ingresar Con admin Y la contraseña Que yo ya Setié Para Para esta base De datos ¿No? Y bueno Aquí vamos A poder Interactuar Y hacer Todo el tema De carga De datos De información Hacia esta base De datos Podrán ver Temas de archivos JSON Van a poder Hacer búsqueda Dentro de De esta base De datos Como no son Tablas Van a poder Hacer Un autotrace De todas Las operaciones Que hayan Ejecutado Van a poder Hacer el ajuste Dependiendo De cuando son Queries Muy largas Pues aquí Van a poder Verlas De un modo Más Avigable Van a poder Ver El tema De los Consumer Groups Desde aquí Van a poder Podrían tener Un Workbook Muy grande Y solamente Seleccionar La parte De la Query Que quieran Ejecutar Y darle Play Con el Rule Statement Y bueno Aquí en la parte Del query Result Van a obtener Todos esos Resultados De las queries Que ustedes Soliciten Ejecutar Lo pueden ver Un poco En modo de query Tienen la parte Del SQL History Y como tal Estas son De las funcionalidades Principales Que tiene Esta herramienta Que viene Integrada Con su Autonomous Database Y también Tiene lo que Es Apex Entonces En este punto Le voy a pasar El control A mi compañero Arman Para que veamos Con él Todas las Funcionalidades De Apex Des gardens Dem 섭 Bes Speceans Del Con o Depende De Apex Trim Y Y spac De Ab Y Este Muy Bes Gracias. 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 Ya me ven. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces... Entonces, ¿ahí ya me ven? ¿Ya me escuchan? ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a continuar aquí. Nosotros vamos a acceder a la consola de Apex, ¿no? Entonces, por aquí, por defecto, como hablaba Esther y Gil, va a estar desplegado Apex, ¿no? Por defecto, ¿no me escuchan? ¿Un poco mejor? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, parecía que este línea van los libros, pero bueno. Entonces, por defecto, ustedes van a poder acceder a este workspace, ¿no? Con el usuario admin y la contraseña que ustedes hayan definido. Y de esta forma, ustedes pueden hacer la administración de los workspace, ¿no? Entonces, estos workspace, por ejemplo, por defecto, nos va, por ejemplo, nosotros podemos administrar los workspace y poder crear estos espacios, digamos, para poder desplegar nuestras aplicaciones, ¿no? Por ahí yo creé este workspace previamente para esta demo que ya tengo listo por aquí y que voy a utilizar. Por defecto es el mismo usuario, el nombre del workspace, la contraseña que ustedes especificen. Y, bueno, aquí ya cerró la sesión. No, no, únicamente estoy... No voy a ver por aquí. No voy a ver. Aquí ya había quedado guardar la contraseña. Pero si no, lo volvemos a intentar Entonces, por defecto La ventaja de las características Y de las que hablaba Gil Pues bueno, hay una gran cantidad De aplicaciones que están listas Que ustedes pueden empezar a desplegar Entonces, por ejemplo Ustedes únicamente seleccionan esta aplicación Y de esta forma Ustedes pueden empezar a instalar la aplicación De una forma muy sencilla La seleccionan, hacen clic en instalar la aplicación Y bueno, esto va a instalar la aplicación Las tablas que requieran necesarias Y bueno, ustedes pueden empezar a utilizar Por ejemplo, vamos a hacer clic en la aplicación Vamos a esperar a que la aplicación se instale Y nosotros podemos empezar a instalar Esa aplicación de una forma muy sencilla Y como estas, pues hay una gran cantidad De aplicaciones que están listas Para que ustedes empiecen a utilizar Vamos ahí a darle unos segundos En lo que termina de instalar esta aplicación Y por ahí, digo La idea adicional a esto de APS Es que bueno, está instalada la aplicación Nosotros podemos ir al menú de aplicaciones Y tenemos estas aplicaciones También ustedes pueden importar aplicaciones A través de la definición Por ejemplo, de archivos Y por ejemplo, yo tengo aquí unas Por ejemplo, listas Esta aplicación Ustedes hacen clic por aquí Esto va a ejecutar de igual forma Todo el Bueno, todos los pasos Para hacer la creación Ustedes pueden definir sobre qué esquema Sobre Si van a ejecutar Y a importar la aplicación Todo esto Está totalmente integrado Y lo pueden hacer de una forma muy sencilla Entonces Esto es para mostrarles La facilidad Y las opciones que ustedes tienen Para hacer la instalación De estas aplicaciones Entonces Lo hice De las instalaciones Que están de ejemplo Instalaciones que están listas Para Perdón Aplicaciones que están listas Para que ustedes Puedan hacer Esos despliegues O este tipo de aplicaciones Que Ustedes pueden Exportar previamente A lo mejor para compartir Dentro de De su organización ¿No? Para poder hacer Esto Digamos Estos Estos desarrollos De una forma mucho más sencilla ¿No? Este Entonces aquí Ya nos da por ahí Que la La aplicación Se ejecutó Se instaló ¿No? Por ahí no está Tal vez hay algún aviso Nosotros podemos ver en detalle De cómo Qué es lo que se ejecutó ¿No? Este Y Pues bueno Déjenme regresar Aquí nuevamente ¿No? Entonces Ya tenemos estas cuatro aplicaciones ¿No? La que yo les voy a A A mostrar ahora Es esta aplicación Que tenemos aquí Una vez que nosotros Tenemos esta aplicación Por ejemplo Nosotros la podemos Correr ¿No? Entonces por aquí Nuevamente Me va a pedir mi usuario Y contraseña Este es el mismo usuario Ahorita que estamos Haciendo el desarrollo De esta aplicación Pues bueno Nosotros tenemos Esta aplicación ¿No? Aquí tenemos el menú ¿No? Podemos abrir el reporte Es una aplicación Que nos va a permitir Hacer el seguimiento De las peticiones De 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 entregas ¿No? De De A través de drones ¿No? Entonces por ejemplo Podemos ver Este Por ejemplo El nombre El código postal ¿No? Y bueno Podemos ver la dirección Es una dirección En texto ¿No? La idea es Como vemos aquí Únicamente tenemos Esta dirección En texto Y nuestra La idea De esta aplicación Es checar Si esta dirección Está sobre un área urbana ¿No? Para que nosotros Podamos hacer esto Pues es necesario Hacer Este geolocalización ¿No? Hay distintos Digamos APIs ¿No? Que nos va a permitir Hacer eso Y bueno Oracle también Tiene esa API Y está integrada En un plugin Dentro de Oracle Que si Que Bueno El nombre es Elocation Geocoder ¿No? Para Para que nosotros Podamos tener esto Pues bueno Necesitamos Primeramente Concatenar Este La calle El código postal La ciudad Todo esto Separado por comas ¿No? Entonces por aquí Ya tenemos Bueno Estos datos ¿No? Tendríamos que concatenar Con Con la ciudad ¿No? Y de esta forma Implementarlo Dentro De Este Pues bueno De esta aplicación En Apex ¿No? Entonces para hacer esto Voy a regresar Nuevamente A nuestra aplicación Vamos a A ir Hacia Nuestro Hacia los detalles ¿No? De este De los requests De los drones ¿No? De los vuelos Este Y lo que vamos a hacer Es seleccionar ¿No? El siguiente paso Para poder hacer esto Es Vamos a esperar A que Aquí refresque ¿Sí? Y lo que vamos a hacer Es Primero crear Un nuevo ítem ¿Sí? A este ítem Lo que vamos a A ponerle De nombre De nombre Es este Este campo Que vamos a poner aquí Y vamos a ponerle Que es Oculto ¿Sí? El siguiente paso Es crear un nuevo botón ¿No? Aquí vamos a crear Este botón ¿Sí? Y Y para este Para este botón Vamos a ponerle Por aquí Este nombre ¿Sí? Vamos a dejar que Que coloque esto Por aquí Vamos a crear Una Una acción Dinámica ¿Sí? Después para esta acción Dinámica Lo que vamos a hacer Es Colocar Que es Vamos a Esta es la acción Poner algún valor Para este valor Vamos a ponerle Que es Una función De JavaScript ¿Sí? Vamos a poner la función De JavaScript Que vamos a Utilizar Por aquí ¿Sí? Y entonces Colocamos esta opción ¿Sí? Una vez que tenemos esto Vamos a poner En los ítems afectados Que efectivamente Es nuestra Nuestro ítem Que colocamos previamente Vamos a Seleccionar esta opción ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer Es crear una nueva Opción aquí Para cuando Esto sea Ejecutado de forma Correcta ¿No? Por aquí vamos a Seleccionar este Código que les había Comentado que tiene Integrado ya Con Oracle Location Geocoder Este plugin ¿Sí? Y lo único que vamos a Seleccionar aquí Es el El valor que nosotros Vamos a utilizar ¿No? Que es este De Permit ¿No? ¿Sí? Y vamos a Seleccionar Este Para nuestro Nuevo ítem Que nosotros ¿No? Estamos separando Por comas Que es lo que Habíamos comentado Previamente Y Y bueno Una vez que tenemos Esto El siguiente Paso Es Ir directamente Hacia los Eventos ¿No? En este evento Lo que vamos a utilizar Es crear Un nuevo Una nueva Acción dinámica También ¿Sí? Y para esta acción Dinámica Lo que tenemos Que hacer Es Seleccionar En la Identificación Nuevamente Vamos a Seleccionar Este Este código ¿Sí? Que vamos a Utilizar aquí ¿Sí? Y Perdón Aquí Lo que tenemos Que seleccionar Este Y Lo que vamos a Seleccionar Aquí Es el código Que nosotros Tenemos Por acá ¿Sí? El código Que tenemos Acá ¿Sí? Vamos a Seleccionarlo ¿Sí? Y Aquí Vamos a Seleccionarlo Para este Código ¿Sí? Entonces Por aquí Un código Si lo estoy Colocando Bien Por aquí Por aquí Me salte Un paso ¿Sí? Permítame tantito Aquí Aquí Estoy poniéndolo Completamente Aquí ¿Sí? Y Aquí Nuevamente Vamos a Guardar ¿Sí? Entonces Aquí Me faltaba Este código Y una vez Que nosotros Tenemos Esto Nuevamente Vamos a Ejecutar Nuestra Aplicación ¿Sí? Entonces Una vez Que nosotros Tenemos Esto Voy a Regresar Aquí Al código Voy a Regresar A esto ¿Sí? Vamos A regresar Nuevamente Vamos A seleccionar Alguno De estos Vamos A tener Un botón ¿Sí? Y Bueno Perdón Aquí Este Este Aquí Está Entonces Perdón Aquí Ya Se Refrescó Por ahí Nos Obtenemos El valor Y Dice Que está Permitido ¿No? Nos está Haciendo Digamos Este 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 Cambio ¿No? Dentro O este Vuelo Esta Esta Petición Dentro De un Área Urbana ¿No? Entonces Por aquí Podemos Por ejemplo Ir a Otra A otro Por ejemplo Podemos Buscar Otro Vuelo ¿No? Entonces Por aquí Este Que Que sabemos ¿No? Que está Aquí ¿No? Y nosotros Vamos a Nuevamente Obtener La dirección ¿No? Entonces Nuevamente Este Nos Está Dando La Opción De Poder Realizar El Vuelo ¿No? Y Entonces Pues Bueno Nosotros Podríamos Limpiar Aquí Estas Dos Opciones Que yo He Elegido Ahorita Nos Está Dando Que Están Permitidos Esos Vuelos Que No Está Sobre Una Zona Permitida Bueno Todos Me Hacer Ese Despliegue De Una Forma Muy Sencilla ¿No? Por Aquí Digo Voy A regresar Todavía Espero Tener Tal vez Un par De Minutos Adicionales No Sé Si por Ahí Me Podrían Comentar Y Si No Por Ahí Tengo Otro Ejemplo Muy Rápido ¿No? De Esta Aplicación Donde Nosotros Vamos A Tener Por Ejemplo Un Reporte Normal De Nuestros Usuarios ¿No? Entonces Por Ejemplo Es Una Empresa Aquí De Ejemplo ¿No? Donde Tienen Usuarios Que A lo mejor Ya Han Comprado Videojuegos ¿No? Una Empresa De Videojuegos ¿No? Y Quieren Saber Que Todavía Ellos Pueden Digamos Vender Pues Más Videojuegos ¿No? Poder Optimizar Esto Y Saber A lo mejor Con Machine Learning Cómo Saber Qué Usuarios Podrían Comprar Más Más Productos ¿No? Entonces Por Ejemplo Aquí Tenemos Este Reporte Normalmente Vamos A Aquí Y De Las Opciones Que Nosotros Tenemos Con Machine Learning Perdón Bueno Es Estos No Entonces Por Ejemplo Yo Lo Voy A Abrir Por Aquí Tenemos Esta Opción Por Aquí Ustedes Previamente Deben De Crear Un Usuario Una Oportunidad De Que Abra Nuevamente De Que Notebooks ¿No? Para Para Que Lo Refresque ¿Sí? Aquí Yo Tengo Este Usuario Que Ustedes Previamente Querían En La Administración De Autonomous Database ¿Sí? Por Aquí Yo Estoy Entrando ¿Sí? Aquí Ustedes Tienen La Sección De Notebooks ¿No? Entonces Por Aquí Lo Que Voy A Hacer Con Esto Es Está Cargado Digamos Este Notebook Va a Permitir Primeramente Ver Nuestros Datos Que Estamos Utilizando Usuarios Posteriormente Nosotros Vamos A Poder Construir Un Modelo Primero Creando Nuestros Datas De Entrenamiento Nuestros Datas De Pruebas Y Después Crear Este Con Este Datas De Training Y Después Poder Obtener Esta Información De Que Usuarios Podrían Hacer ¿No? Comprar Más Productos Dentro De Este Vamos A Aquí A A De 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 Segundos Más Ya Está Desconectado Vamos Un Poco Más Perfecto Sí Claro Perfecto Sí Claro Que Si Ahí Ya Nos Quedamos Un Poco Cortos De Tiempo Entonces Bueno Ya Será Para Para Una Próxima Sesión Entonces No sé Si Dejo Ahí De Compartir Libet O Ya Dejo De Compartir Ahí Mi Pantalla O Estamos Bien Así Claro Que Sí Sí Bueno Muy Bien Sí Aquí Yo Rápido Quería Comentarles Que Estos Notebooks Están Integrados Por ahí Tarda Encargar Pero bueno Como ustedes Ven Pueden empezar A ejecutar Por ejemplo Estos Delex Que ya estaba Ejecutado previamente En este Notebook Y por ejemplo Como esto Ustedes Pueden Crear Estoy creando Aquí este Dataset No sé No sé No sé No sé si Alcanza A ver Correctamente No Por ejemplo Mejor Así Entonces Lo que estoy Creando es Este Un Dataset De acuerdo A la tabla Que nosotros Definimos Previamente Están Nuestros datos De nuestros Usuarios Y por ejemplo Cuando nosotros Lo Mandamos aquí A ejecutar Bueno Va Se actualiza En este caso Es del día De ayer Por ahí Ya está Haciendo la ejecución Y entonces En cuanto termina Bueno Se actualiza Nuevamente Y Ejecuto Hace algunos segundos Entonces Digamos aquí Por cuestiones De tiempo Voy a continuar Con la ejecución Y ustedes Me dirán ahí Cuando Ya llegando Al límite De tiempo Bueno Entonces Lo que hacemos Realmente Aquí Es Me dice Que ya Existe ¿No? Esa teoría Y este Ambiente Pero Si no Ahora Entonces Para Limpiar Estas Tablas Sí Y Y Y Después De esto Pues bueno Podríamos Empezar A crear Estos Estos Modelos ¿No? Entonces Vamos a Por aquí Crear Primero Nuestro Training Dataset Aquí Ahora Que termine Y no sé Si ya Tenemos Por ahí Alguna Alguna Pregunta Yo Te Escucho Si me Puedo Ayudar Alberto Sí Ok Pues Hasta ahorita No tenemos Preguntas Entonces Solamente Cerraremos Exactamente Daremos Tiempo A dos Minutos Si alguien Tiene Alguna Pregunta Para el Equipo De Oracle Ahorita No he Visto Ninguna Entonces Igualmente El Equipo Está Ahí En Slack Para Preguntarles Pero Bueno Si quisieran Que les Respondamos En Vivo Este Creo Que Es el Momento Ideal No sé Si O algo Más Si quieran Agregar Esther Gilberto Sobre El Tema Pues No Nada más Agradecerles A Está Pasado Tu Micro Gilberto Ok Tenemos Una Pregunta Que Pregunta Vianney ¿Cuáles Son Las Principales Ventajas Al Usar Una Base De Datos Autónoma Y Precisamente O sea Las Ventajas De Usar Una Base De Datos Autónoma Y De Una No Autónoma ¿Me Escuchan? Sí Bueno Creo que Gilberto Por ahí Quería Hablar Pero Está Apagado Ah Sí Ah Perdón Ah Bueno Ahora sí Muy rápido Es que Finalmente La Principal Ventaja Es de Que Nosotros No Tenemos Que Preocuparnos Por Todos Los Costos Que Genera El Mantenimiento De La Infraestructura Tanto De Hardware De Software El Mantenimiento Del Ciclo De Vida Que Es Darle Soporte Por ejemplo A Actualizaciones De Seguridad Actualizaciones A Nuevas Versiones Todo Esto Viene Viene Pues Viene Integrado Viene Parte De Una Oferta De Manera Automatizada Todo Esto Finalmente Nos Olvidamos Nos Enfocamos Principalmente A lo Que Es Más Importante Que Es Operar Nuestros Datos Y Bueno Con la Ventaja De Que Podemos Tener Todo Disponible En Cuestiones De Mínicos Lo Lo Que Mostraba Ester Realmente Era Algo Muy Sencillo Pero Aquellos Que Tienen La Experiencia De Montar Una Base Datos Esto Lleva Prácticamente Semanas O Meses Para Poder Montar Una Base Datos Con Todos Mecanismos De Seguridad Y De Anta Disponibilidad Y Esto Hoy En Día Con Autónomos Prácticamente En Cuestiones De Minutos Se Ofrece De Una Muy Muy Y Bueno Una De Las Ventajas Que También Tiene Es Que Tanto Lo Pueden Hacer De Modo On Premise O Directamente En La Nube Pública De Oracle Entonces Ambas Opciones Son Buenas Tanto Para Temas Con Gobierno O Temas Privados Esa Es Otra También De Las Ventajas Que Tiene Autonomous Database Armand No sé Si Quieres Agregar Algo Bueno Pues Otra De Las Ventajas Es Que Ya Como Ustedes Vieron Tiene Herramientas Para Un Desarrollo Rápido De Herramientas Para Poder Hacer El Monitoreo Y El Seguimiento De Todos Los Procesos Que Ustedes Estén Ejecutando En Su Base De Datos Y Bueno Un Conjunto De Herramientas También Para Todo Este Tema De Machine Learning Que Están Listos Para Que Ustedes Pueden Empezar A Utilizar Sin Bueno Ustedes Vieron La Necesidad De Pasos Previos Es decir Cuando Ustedes Tienen Estos O Cuando Hacen El Despliegue De Una Datos Autónoma Están Todas Estas Herramientas Que Es Un Conjunto De Servicios Digamos Catélite Alrededor De De La Bás De Datos Autónoma ¿No? Y Que Bueno Complementan La Oferta Que Tiene Ahora Con Partos De Bueno Perdón Solamente Quería Les están Preguntando Cuál sería El costo Del licencia De Apex Pero Bueno Ahí Me gustaría Que Eso Lo consulten En su Canal De Slack Ahí Estará Un Equipo De Oracle Respondes Nuestras dudas Y De Igual Forma Piden Que Les Compartamos Sus Contactos Entonces Pues Si Nos Pueden Agregar En Slack Creo Que Sería Lo Ideal Para Que También Si Tienen Preguntas Más Específicas Ahí Sepan Que Están Ustedes Y Bueno Con Esto Comenzaríamos La Charla Del Día De Hoy Nuevamente Les Agradecemos Al Equipo De Oracle A Gilberto A Esther Y Armando Por Su Tiempo Muchísimas Gracias A Todos Y Bueno Los Invitamos A La Siguiente Charla Muchas Gracias Buen Día Gracias Buen Día Buen